La esclava Isaura, de lunes a viernes a las 10, 9, centro por Telemundo. Créalo. Ocurrió en enero de este año. Véalo. Fernando del Rincón, entra en acción. Hay que verlo para creerlo. No se mueva de Telemundo. Telemundo le da la bienvenida a Fernando del Rincón. No se mueve.